¡Mañana! Bueno, harina 4 ceros, azúcar blanca y rubia, que va a aparecer en placa en breve. En este caso yo uso solamente blanca, podemos poner la que vos tengas en tu casa, ¿sí? Si tenés rubia, rubia, si no, blanca, blanca. Incluso algunos también les suelen poner un poquito de la negra, pero es más difícil de conseguir lucha. Ah, ok. O sea, sobre pedido se consigue, se consigue. Ah, mira. Porque se trae de afuera. ¿Azúcar blanca entonces? Azúcar blanca, vamos a necesitar bicarbonato de sodio, no polvo de hornear, ¿sí? Y obviamente los huevos San Carlos. San Carlos. Bien, entonces, vamos, manos a la hora, es súper fácil. Sí. Tenemos que saber que las galletas, las cookies, forman la parte de las masas quebradas, ¿sí? Y vamos a hacer un... Está muy rica, acabo de probar. A mí me gusta más comer lo dulce de tarde. Ah, mira. Merendaría, así, estas galletitas. Pero ahora, probé, ya están deliciosas. ¿Te gustó? Bueno. Entonces, lo que hacemos es empezar a ablandar la manteca, porque vamos a hacer la técnica del cremado. ¿En qué consiste? Manteca y azúcar, ahí va todo el azúcar y la manteca y empezamos a mezclar esto. Esto tiene que quedar bien, bien hecho como una especie de una pasta, ¿sí? Se llama cremado, le voy a esforzar un poquito a mi batidora hoy, pero ya va a quedar. Ahí va. ¿A qué? Va a quedar, vuela todo, ¿eh? Obviamente, es mejor si hacemos con una batidora semiplanetaria o las manuales. ¿Cómo es la semiplanetaria? Las que son esas máquinas, las batidoras. Ah, ok, ok. Normal. Bien, ahí. Entonces, una vez que tenemos ahí el azúcar y la manteca, agregamos el huevito. Ahí. Un huevo entero. Un huevito. Yo estoy haciendo mitad de receta, que conste eso, ¿eh? Porque en la placa va a aparecer la receta completa. ¿Cuántas cookies saldrían con esta cantidad? Y más o menos, a ver, tenemos que pensar, cookies de 30 gramos son pequeñitas, estas son de más o menos 25 a 30 gramos. Pero son gorditas. Son gorditas. Son finitas. Claro, eso te lo iba a decir. Si quiero que las cookies sean más finitas, entonces no las hago tan gorditas, las, ¿cómo se dice? Los bollitos a la hora de esquivar, ¿sí? Muy bien. Bien, ahí. Ya casi estamos. Vamos mezclando bien. Mientras que yo voy mezclando esto, Luchi. Si te animás, a ver, me pongo una espátula. Acá creo que está. Ya, ya veo. Espátula de silicona. Ahí. Bien. Una característica de esta masa, como dijimos que es masa quebrada, es que no se amasa. O sea, cuando ya tenemos la manteca, el azúcar y el huevo, ¿sí? Ahí. Vamos a agregarle lo que sería nuestra esencia de vainilla. Si me gusta ralladura de limón, de naranja, ya la agrego. Sí, claro. Entonces, esencia de vainilla. Un chiquitito. Sería media tapita. Media tapita. Yo le calculo por, ¿cómo se dice? Por tapita o por cucharadita de té, ¿sí? Entonces, media tapita. Le voy mezclando bien ahí. ¿Vieron cómo queda? Fíjate acá. Queda como una especie de pasta, ¿sí? Sí o sí. Cuando eras chiquitita, chiquitito, hacías galletitas. Con tu mamá, tu tía, tu abuela, tu papá, tu hermano. Es una receta para hacer en familia, ¿verdad? Yo lo que yo solía hacer era, ¿cómo se deja galletitas de manga? Las que son así tipo las... ¿Con molde? No, no, no. Son galletitas, sí, para ser de manteca, que normalmente te suelen regalar a Navidad. Es las blanquitas esas. Sí, 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 que no tienen relleno. Exactamente. Y es polla de vainilla. Sí, y algunos le ponen, ¿cómo se dice? Guindas o chocolate, o nueces o almendras. Sí. Bueno, entonces, eso también sería otro tipo de galletitas que también es un clásico para hacer con los chicos. Sí. Bien, entonces, esto voy mezclando así. Ahora que agregue la harina, voy a agregarle también los secos. Acuérdense, siempre todos los secos con los secos. En este caso va el bicarbonato. Y ahí voy mezclando. Esto, nada más que hay que ir compactando de esta manera, así, es como que voy prensando, ¿sí? Sí. No la amaso. Cuando yo veo que ya no estoy teniendo harina suelta, o sea, que ya va absorbiendo mi manteca y el huevito, ahí va a ser el momento donde le voy a agregar los chips de chocolate. Porque no quiero hacer todo, después le agrego el chip y tengo que volver a manosear. Entonces, o sea, manosear más, hablando más pronto, que darle más vueltas de lo normal. Sí. Sí. Entonces, acá le agrego los chips de chocolate. Fíjense que todavía no está todo del todo integrado. Entonces, ahí voy, voy mezclando y voy terminando de integrar la masa y ya con el chip de chocolate. Y a medida que yo le voy tocando más, esto se va a ir humedeciendo por la manteca y el azúcar lucho. Consulta, ¿hay chips de chocolate blanco o no se viene acá? Acá creo que... ¿Hay? De que hay, hay. No sabemos dónde. Lo que suelen haber son obleas, o sea, son un poquito más grandes que el chip. Ok. Y si mal no recuerdo, ya vi en el mercado los chips de chocolate. Queda muy bien con dulce de leche. Uy, sí. Chocolate blanco y dulce de leche en las cookies. Bien. Entonces, a este punto dejo ya, no le sigo tocando nada. Y fíjense cómo vamos a ir armando. Hay varias formas. Hay algunos que estiran y cortan para que queden planitas. Y la clásica es, con una cuchara sacamos, moldeamos y vamos estivando en la placa. Y después se hinchan. Claro, se hinchan, después se dilatan y se expanden. Ok. Una cookie de este tamaño va a terminar más o menos este tamaño. Claro. Ok. Bueno, entonces, es simple. Por eso a mí se me pegaban todas. Fíjate. Porque ponía muy cerca. Entonces, al expandirse se te pega. Exactamente. Fíjate que es una masa húmeda, pero tengo que trabajar rápido. Entonces, lo que hago es, puedo hacer una bolita ahí y voy poniendo en la placa. Separaditas. Separaditas. O puedo agarrar así, así, así nada más, ahí y ponerlo así. Ok. Son más rústicas. Sí, sí, sí. Y va a quedar así mi placa. ¿Sí? Entonces, tengo una plaquita. A ver, 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 a ver. Mientras, Rodri, yo te quiero hablar de los huevos San Carlos, los protagonistas en nuestra cocina. Porque sí o sí desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos con huevos. Pueden ser revueltos, cocidos, fritos, pasados por agua. Huevos poché o melé. Y por qué no, todos los preferimos distintos, pero lo que se mantiene es la calidad y frescura de un buen huevo. Por eso, desde Huevos San Carlos, cuidamos cada detalle para llevarte los más exquisitos huevos. Huevos San Carlos son más naturales. Así mismo, Luchi. Bueno, muchas gracias a Huevos San Carlos. Bien, entonces, acá, ¿qué hacemos? Ahí. Ponemos así, un, ¿verdad? Otro, bien separadito, porque esto va a agrandarse de esta forma. Sí. Y ahí, y después están también los que se dedican a hacer cookies. También lo que suelen hacer es con el bochero de helado. Lo usan como medida. Lo extract ya nos están tocando porque son, de por ahí, un poquito más blanditas la masa. Bien, y así voy estivando. Acuérdense de dejar espacio entre bollitos y bollitos. Y si quiero más planito, no quiero tan ancho, entonces lo que hago es le aplasto un poquitito. Ahí. Ok. Así, nada más. Y esto ya al horno, un horno precalentado a 180 y cocinamos a 170 grados. ¿En cuánto tiempo aproximadamente se cocinan? Y este tamaño más o menos va a estar entre 14 a 17 minutitos, más o menos. Es cuando ya se dilata, o sea, se expande. Y ya veo que tiene un color doradito. Que más o menos es lo que ven ahí, que ya tenemos el resultado de estas deliciosas cookies para hoy. Muy bien, yo te quiero hablar ahora de Mickey porque utilizamos bicarbonato de sodio, utilizamos vainilla. Muchísimos productos de la línea de repostería y merienda de Mickey. Mickey, pero sabes que tienen de todo, especias, sales, condimentos, hierbas naturales, farináceos también. Ya son más de 54 años de experiencia. Una cocina llena de aromas irresistibles y sabores inolvidables siempre nos recuerda a Mickey, ya que han dejado su huella en cada plato delicioso que probamos. Mickey, protagonistas de tu cocina con la obligación de ser buenos. Bueno, estamos listos, Rodríguez. Listo, listo, listo. Esto va al horno y después ya tenemos nuestras súper galletitas, que también incluso para los golosos podemos agarrar un poquito de dulce de leche y hacer unos alfajores de cookies. Y helado encima. Y después le damos un toquecito, un toquecito de microondas, para que, hablando un poquito de la masa, y la bochita helada encima, espectacular. Es espectacular, impresionante este postre que armamos, esta merienda, así que ya tenés una opción nueva para este fin de semana. Así mismo, Luchy. Bueno, seguimos nosotros, son las 8 de la mañana con 41 minutos, vamos al cierre del bloque de cocina. Presentaron el bloque de cocina de la mañana.